Centurión de la Noche 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 Igual que ayer, empe la, empe la ¡Santurión de la noche! ¡Sí mamá! ¡Santurión de la noche! ¡Vamos a ser! ¡Santurión de la noche! ¡Santurión de la noche! ¡Santurión de la noche! ¡De la noche! ¡De la noche! ¡Sin ni de nada de nada! ¡Santurión de la noche! ¡De la noche! ¡Santurión de 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 la noche! ¡Sí mamá! ¡Vamos a ser! ¡Santurión de la noche! ¡Santurión de la noche! Música Y comienza el amanecer Y ya viene el amanecer El rocío merece de mis pupilas al alba Sí mamá Vamos a hacer Oh, oh, oh Rocío Javier Sí mamá Y ya viene el amanecer El rocío merece de mis pupilas al alba Y ya viene el amanecer 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 Gracias.